hola buenos días para todos y todas empezamos el último mes del año un mes que es muy maravilloso porque nos permite reconocer todo el trabajo realizado durante el año cierto este horóscopo que vamos a hacer en este mes va a estar muy enfocado sobre todo a la planificación sobre todo a saber cómo nos movemos y cómo nos desenvolvemos en este mes para que todas las acciones que tengamos sean coherentes y positivas y tengamos una apertura del año 2020 en coherencia y en armonía vamos entonces a empezar con el primer signo que es el signo de aries para aries tenemos un aprendizaje importante y tener en cuenta que debemos hacer trabajo en grupo todo lo que hagamos a través del grupo es decir todo lo que hagamos a nivel colectivo nos va a servir como un trampolín para iniciar el año 2020 con el pie derecho eso que quiere decir que es importante que evitemos llevar a cabo procesos desde la individualidad obviamente siempre es importante tener el tiempo para estar con nosotros pero relacionado como en temas de proyectos relaciones interpersonales y planes a futuro desarrollemos todo lo que podamos a nivel de la energía del grupo seguimos con el signo de tauro para tauro tenemos una energía muy importante y especial que debemos tener súper clara y contundente y es que este mes yo sé que estamos cansados yo sé que se ha hecho un arduo trabajo yo sé que este año ha sido de profundos retos pero necesitamos meter la gasolina de cohete ser supremamente intensos en todo lo que queremos para el 2020 es decir necesitamos cerrar este mes con broche de oro encerrar con broche de oro es dejar churiados todos los pendientes todos los planes y proyectos que tenías mirar cuáles logras de cuáles están en camino tratar de que esos que están en camino lleguen a un final feliz los que los que están en proceso pues por lo menos avanzar o adelantar lo que más puedas este momento desde furor e intensidad porque el otro año como vas a recoger tauro entonces necesitamos tener todo al día en orden y ojo dentro de esa intensidad es materializar si entonces ojo porque es muy importante también tener presente que no vayas a gastar lo que no tienes ten mucho cuidado en que lo que estés mirando para futuro no sea que te anticipes qué quiere decir por ejemplo vas a cambiar de trabajo y inicias un nuevo empleo en febrero del año 2020 entonces como vas a tener un nuevo empleo vas a ganar más dinero entonces yo voy a gastar con la tarjeta de crédito o voy a hacer una unos gastos adicionales porque luego los solviendo en el 2020 error porque eso hace que puedas generar una creación a la inversa y que pronto se te caiga ese proyecto entonces en este tiempo es un tiempo de aprovechar la energía disponible al máximo con profunda intensidad aprovechando los recursos que tienes presentes y disponibles y desde ese nivel impulsar todo 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 lo que queremos que sea para el año 2020 ya que ahora tenemos mucho trabajo para el signo de géminis tenemos la energía del fluir géminis por el contrario no debe tener tanta intensidad tanto movimiento sino como llegar y mirar y decir como realizado chuliado chuliado ok ahora me dispongo a fluir y esperar que todo se manifieste porque has hecho un gran trabajo sobre todo de integración de esa dualidad que varios meses se estuvieron enfocando en esa energía entonces ahora en ese fluir es reconocer que no es o lo uno o lo otro sino que es la suma de ambos la suma es lo que nos lleva a la unidad entonces muy muy concentrados en ese fluir en ese disponernos en ese observar lo que va pasando en el día a día y disponernos desde ahí agradecer a permitirle al universo que vaya actuando y manifestando todas las creaciones que ya se han ido generando seguimos con el signo de cáncer cáncer tiene una gran tarea y es moverte hay que desestructurar esas raíces de quietud de estar arraigados a un lugar y hay que empezar a movernos entonces es apropiado para ti y sobre todo en este mes que también es muy propicio para eso viajar pero que sean unos viajes muy conscientes es decir si te vas a ir para fin de año a una playa a un lugar que siempre has querido entonces hace el propósito concéntrate que es lo que quieres ir a conectar en ese lugar investiga el lugar que te ofrece y empieza a moverte trabaja mucho todo el movimiento a nivel de la mente visualiza a dónde quieres llegar porque todo el trabajo que hagas desde el movimiento desde viajar desde trascender desde visionar pues entonces te va a impulsar y te va a ayudar en los procesos del año que viene seguimos entonces con el signo de leo y los leones para este año para este mes de fin de año tenemos una gran tarea y es desconectarnos de la ambición ojo con la avaricia leones porque si ambicionamos y queremos y queremos y queremos y abarcamos y abarcamos y abarcamos lo que va a pasar es que vas a gastar de toda la energía disponible y no vas a poder materializar nada vas a enfocarte mucho mucho en no picar o sea como que quiero esto y quiero esto y quiero esto y voy a trabajar en este voy a dejar esto en un ladito y este también y de pronto se me abre una posibilidad por acá y entonces también toquemos esta puerta no todo lo que estés trabajando enfócalo en lo que has venido haciendo durante el año no abras nuevas puertas sino que enfócate y visiona lo que necesitas materializar y concretar ya para este resto de año y lo que sea una posibilidad abierta pero desde la ambición o desde la necesidad de tener no solamente como en la parte económica sino en cada aspecto entonces vamos a hacer un alto en el camino no es que la deseches pero respira aquí está te concreta lo que tienes ya y esas puertas déjala en tu visor para que de pronto el otro año si es pertinente la sabramos y finalmente entonces para terminar esta tanda de signos el signo virgo para el signo virgo tenemos una tarea muy importante y es la expansión cuando tenemos esta carta y esta tarea como signo quiere decir que es el momento de que traigas esa energía como la energía del rayo la energía del arcángel miguel y con esa energía generes una expansión que te permita desterrar de tu vida todo aquello que no te está sumando si recordemos personas tóxicas ciclos estancados situaciones que no avanzan personas que no te definen cosas en las que tú esperas que esta persona me dé que esta persona cambie que esta persona haga que esta persona deje de hacer si todo eso es momento de barrerlo y que caiga un rayo en tu vida y desbloquee y mueva para que tengamos energía y espacio disponible para que llegue todo lo que está por venir el próximo año